Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial sobre cómo crear fuego realista en Houdini. Vamos a dividirlo en tres pequeñas partes, una pequeña parte que constará de cómo realizar el emisor, una segunda parte de hacer la simulación y una tercera parte para hacer el shading y el render de nuestro file. Espero que os guste, antes de nada la geometría podéis coger la que vosotros queráis. Yo he cogido un árbol que en la página de CDFX tiene un tutorial de cómo crear Fire and Flames. Podéis bajar los Project Files directamente de este enlace, os lo añadiré en la descripción. Pero está bastante interesante este tutorial, no excluye el ver este de ver el que vamos a realizar aquí, porque realmente no... Fire es Fire, pero no he seguido los pasos que siguen este tutorial, de hecho no lo he terminado de ver, pero vamos, lo que he visto me ha gustado bastante. Se explica muy bien, Mark, Spevick o como se diga, la verdad es que hace un gran trabajo explicando todo lo que son los valores a la hora de crear File, así que os lo recomiendo encarecidamente que lo veáis y que descarguéis los Project Files si queréis seguir este tutorial con este mismo árbol o lo hagáis con el que queráis porque realmente lo mismo da, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, como digo, a partir de nuestro emisor. Vamos a utilizar las nuevas herramientas, lógicamente, que nos propone Houdini 17. Antes de la versión 17 el Workflow era bastante diferente. Al principio parece como que costaba adaptarse al nuevo Workflow, pero la verdad es que el nuevo Workflow es mucho mejor que el, para mi gusto, es mucho mejor que el antiguo. De hecho, como veremos ahora, además es mucho más eficiente y mucho más rápido. Bueno, partiendo de nuestra geometría, de este tree, lo que vamos a hacer lo primero es para generar nuestro emisor. Bueno, antes de, perdón, antes de nada, la escena es muy sencilla, solo tiene un grid, ¿vale? De fondo infinito, luego tiene una cámara y dos, una skylight, en el que nos genera un sol y una luz ambiental. De acuerdo, no tiene más, también dejaré la escena, o sea que no os preocupéis. Bueno, pues ya he explicado un poco la escena general. Partimos de este árbol y lo que vamos a hacer, como digo, lo primero para generar nuestro emisor es generar nuestro Pyrosource. Pyrosource. Este nodo, lo que nos hace, era lo que antiguamente SideFX consideró que la mayoría de usuarios hacían a la hora de generar sus emisores, que era generar esa simulación, ese emisor de puntos, que tenía unos atributos los cuales luego volcábamos a un volumen, el cual nos llevábamos a la simulación de dinámicas. En este caso, el Pyrosource nos hace el solo automáticamente todo. Si nosotros vamos a declarar P para mostrar el panel de propiedades, y vamos siempre a tener activo nuestro spreadsheet, que es lo más importante de Houdini, siempre controlar los atributos como los tenemos. Vemos que según colocamos nuestro Pyrosource, si nos vamos aquí al tree, vemos que solo tenemos la posición, pero en el Pyrosource ya nos genera este P scale y nos genera un grupo de partículas. Este P scale con un valor 0,2. 0,2 que al fin y al cabo es la multiplicación del Particle Separation con el Particle Scale. Esto nos da un P scale 0,2, que luego nos servirá, este P scale es el volumen. Cuando nosotros convertamos estas partículas a volumen, ese P scale será el que marque el volumen alrededor de cada uno de los puntos que se genera finalmente en nuestro emisor. Vale, tendríamos esto. Según lo hemos colocado por defecto nuestro Pyrosource, para generar fuego necesitaremos la vida real, tanto combustible como temperatura, para que se produzca la emisión del combustible y se produzca ese fuego. Si no tenemos una fuente que prenda ese combustible, no tenemos la combustión y no tendremos fire o explosiones o lo que queremos. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es tener fuel y temperatura. La densidad ya se generará como consecuencia de esa combustión, pero fuel y temperatura son siempre, en el caso de esta combustión, indispensables. Con lo cual, vamos a crear fuel, por defecto está en fuel, pero no nos lo crea. Vamos a cambiar, por ejemplo, a source smoke y luego volvemos a cambiar a source fuel. Nos deja la densidad, porque habíamos elegido source smoke, la deja por defecto, la quitamos, y ya tendremos por un lado nuestra temperatura y por otro lado nuestro fuel. Bueno, esta cantidad de puntos la podemos variar si cambiamos el particle separation de 0 a 1, por ejemplo, lo ponemos en 0.01, lo bajamos 10 veces, ya tendremos muchísima más cantidad de puntos. De hecho, el PSK también nos bajará. Esto tendría que haber bajado el número de puntos, a perdonar, sí. El importante, que se me ha olvidado cambiarlo, por defecto nos viene el modo en keep input. Este keep input quiere decir que va a coger los puntos de nuestro árbol, ¿de acuerdo? Y va a generar esos puntos, ese scatter, esa generación de emisión de puntos, la va a dejar donde están los puntos de mi árbol. Lo tengo que poner en scatter. Perdón, no, cuando hay grabación siempre esto falla. En surface scatter. Vale, ahora sí, en surface scatter, veis que me ha hecho un scatter de mis puntos en mi árbol. Si yo selecciono mi Pyrosource, veis que me ha generado, al seleccionar initialize source fuel, me ha generado un atributo fuel con un valor de 1, que es el que tengo aquí a fin y al cabo, con esta escala, que es un multiplicador del valor por defecto. Si pongo aquí en 2, veis que tengo ahora en 2, lo dejo por defecto a 1. Vale, luego tengo, por otro lado, las normales. Por otro lado, tengo el Pscale a 0.2, 0.02, ha multiplicado mi Particle Separation con mi Particle Scale. Si lo dejo como tenía antes, 0.1, veis que tengo 0.2 y muchísimos menos puntos. Si lo bajo a 0.1, ahora tengo muchos más puntos y mi Pscale ha bajado a 0.02. Un valor de temperatura de 1, unas lluvies, en fin, varios atributos que se han generado. La consecuencia de este Pyrosource, fuel, temperatura y Pscale. Son los primordiales, los más importantes en el caso de este emisor que estamos generando. Vale, ya tenemos nuestros puntos con nuestro atributo de temperatura, con nuestro atributo de fuel y con nuestro Pscale, que es lo que nosotros necesitamos para luego generar nuestro volumen de emisor. ¿Qué es lo siguiente que vamos a colocar? Ahora mismo, tal cual está, nosotros tenemos otros atributos, pero con un valor de 1, tanto el fuel, si queréis verlo, Hide all attributes en el Speedsheet y mostramos todo lo que nos interesa, que es el fuel, la temperatura y el Pscale. Ya tenemos estos tres atributos mostrados en el Speedsheet. Y lo importante aquí ahora es que nosotros estos valores de atributos queremos randomizarlos. Lo más importante a la hora de una explosión o de una, en este caso, una emisión de fuego, es variar el emisor. Si no tenemos un buen emisor, el 60-70% es un buen emisor. Si tenemos un buen emisor, la simulación va a ir bien. Si tenemos un mal emisor, ya podemos hacer lo que queramos en la simulación, que no va a quedar bien nunca. O sea, con lo cual el emisor es importantísimo, por no decir casi lo más importante a la hora de simular un efecto de este tipo. Lo que vamos a hacer entonces es randomizar esos atributos que tenemos. Para ello nos proponen SiteFX el attribute noise, ese attribute noise que conectamos, nosotros le activamos y por defecto no los ha tocado, porque le tengo que decir qué atributos quiero randomizar. Por defecto, coge el color. Yo quiero randomizar el fuel y quiero randomizar la temperatura. Una vez que tengo esto, él ya me ha provocado una randomización de mis valores de temperatura y de fuel. Veis que ahora van de, si los ordeno, van de 1.25 a 1.92. Es importante también el modo. Para empezar, 3D o 1D. En este caso, nosotros tenemos dos valores que son float, no necesitamos que sea 3D, no es un vector, con lo cual, como el color que es un vector, solo tenemos 1D. Esto, ahora mismo, tenemos una serie de 1.85 a 1.97 y lo dejamos en 1D. Otro modo es aditivo, es decir, los valores de este noise los va a añadir a los que nosotros tenemos de temperatura y de fuel o tenemos la posibilidad de ser multiplicativo. Multiplica el valor de ese noise por los valores que yo tengo, con lo cual ahora va de 0.2 a 0.8. Es mucho más drástico. Donde tenga 0. lo que sea en el noise, se va a multiplicar y me va a provocar un 0.2. Y donde tenga valores mayores de noise, entendiendo el noise, esa imagen en blanco y negro, nos va a provocar valores más altos. Lo voy a dejar en aditivo. Y como digo, tenemos esos valores. Este noise podemos remapearlo, aparte de animarlo. ¿De acuerdo? Podemos animarlo para que vaya variando según vaya la simulación corriendo, va a ir variando ese noise y va a ir cambiando su posición. Lo que voy a hacer es remapear ese noise. Vamos a darle a remap. Ahora el remapear va de menos 1 a 1. ¿De acuerdo? Si yo ahora bajo, veis que ha restado menos 1 a los valores que yo tenía, con lo cual voy a tener valores de casi 0. 0.07. Y ha sumado 1 a lo que yo tenía, que era 1. Con lo cual voy a tener valores de casi 2. Efectivamente. Decíamos que teníamos valores de 1 en fuera y temperatura. Si yo resto 1 y sumo 1, voy a tener valores de 0 casi a casi 2. ¿De acuerdo? Voy a ser un poco más drástico. Voy a ponerlo de menos 2 a 2. Ahora tengo valores de 2 más 1, de 3, a menos, no llaman menos 1, menos 0.85. ¿De acuerdo? Voy a subir esta rampa. La utilizamos también para decirle qué valores quiero más presentes en mi emisor. Si yo subo esto, voy a tener más valores negativos. Si subo esto, voy a tener más valores positivos. Esta zona de aquí pertenece aquí. Esta zona de aquí pertenece aquí. Si activo el color, veis, esto me deja ver las zonas más altas de fuel y temperatura. En este caso, las rojas son las zonas más altas. Las azules son las zonas más bajas. Si yo subo esto, esta zona de aquí, veis que aumento la zona azul. Como decía, la zona de menos 2, como si dijésemos, tendré valores, los negativos serán más altos. Ahí veis, ahora mismo he bajado, si bajo esto, veis como baja el valor negativo. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar a tope. Entonces, tiene valores casi de menos 1, menos 0.9. Y si subo estos, de aquí, que ahora va a 0.2, 2.99, subiré la zona roja. ¿Veis? Como aumenta la zona roja. Lo voy a dejar por defecto tal cual viene así, para que sea completo y haya más de ver contraste entre las zonas de menos y zonas de más. Y lo siguiente que voy a tocar es el noise, propiamente dicho. Ahora mismo tengo un tamaño del elemento del noise de 1, es decir, es bastante grande. Con lo cual tengo zonas muy marcadas de mucho fuel y mucha temperatura y zonas muy marcadas de poco fuel y poca temperatura. Quiero que esto sea más romper este patrón tan grande de noise. Para ello, puedo bajar el element 6. Si lo bajo, mirad ahora el tamaño del elemento de noise. Esas zonas blancas y negras se han hecho mucho más pequeñas y tenemos mucha más variedad en nuestra emisión. ¿De acuerdo? Con lo cual, también puedo variar el offset, si no me gusta el que tiene, para que sea un poquito más acorde a lo que queremos. Lo puedo dejar así. Y luego tenemos las zonas, digamos, la complejidad del noise que nosotros estamos aplicando. Si nosotros le aumentamos el número de octaves, el max octaves, el max octaves, lo que hace es aumentar las capas de noise. Sabemos que el noise, cuando lo aplicamos, realmente lo que estamos generando son distintas capas de distintos noise que se van solapando unas a otras y eso es lo que da complejidad a esos noise. Si nosotros aquí en vez de 3 pongo 11, este noise no se aprecia muy bien, pero es más complejo que el noise anterior. Esto aquí no se aprecia, la verdad, nada bien, pero voy a dejar el número de capas de A12. Y el roughness es siempre como la irregularidad. Igual cuando hablamos de shading, cuanto más roughness es esa una superficie, quiere decir que más rugosa. Realmente la traducción literal sería rugosa. Con lo cual voy a aumentar la rugosidad de este noise a 0.8. Veis que ahora es mucho más irregular. No está en uniforme. Veis como rompo esa uniformidad. De acuerdo, gracias al noise. Las capas de octaves las he aumentado a 12 o la puedo poner a 10, 11, lo que eres. Esa complejidad de ese noise. Con esto ya tendríamos un noise mucho más decente en nuestro emisor para tener, como digo, una emisión más compleja que lo que teníamos por defecto que no nos iba a valer para provocar un fuego realista. Si nosotros nos vamos de nuevo al speed shift, vemos que tenemos valores ahora muy alternos en nuestro fuel y en nuestra temperatura. Van desde valores de menos 32, tenemos valores de 1.48, 2.5. Ahí tenemos mayor variación en lo que son los valores de nuestro fuel y de nuestra temperatura. Tenemos la posibilidad de no tener valores negativos. Si nos marcamos en el post-process el mínimo a 0, ya no tendremos valores negativos en nuestro fuel. Solo tenemos valores positivos, el mínimo será 0. Lo podemos clampar a hacer menos 0.1. Pero bueno, en este caso, en este ejemplo, no nos voy a clampar. Lo voy a dejar tal cual está. Voy a quitar el visualizador. Y ahora mismo ya tengo mis puntos con mis atributos de fuel y temperatura a valores randomizados para tener un emisor interesante. ¿Cuál sería el siguiente paso que nos propone SiteFX en nuestro nuevo workflow? El siguiente paso es convertir todos estos atributos que tengo a nivel de puntos, convertirlos por fin en volúmenes. Al fin y al cabo, lo que nosotros le vamos a pasar a nuestra simulación de dinámicas son volúmenes, no son puntos. Con lo cual nosotros queremos convertir estos puntos, rasterizarlos o digamos, la manera más vulgar de decirlo es copiar estos puntos a unos volúmenes que son los que van a contener esta información de fuel y temperatura. Si yo ahora mismo creo mi Volume Rasterized Attributes, me pide, para empezar, qué volúmenes quiero convertir en volúmenes. Quiero convertir, lógicamente, mi fuel, que es lo que ya me voy a llevar a mi simulación y mi temperatura. Con esto, como veis, ya tengo los volúmenes que yo voy a necesitar para luego mi simulación de dinámicas poder llevar a cabo esa simulación de fuego. Este volumen, el Voxel Size, el que va a marcar, lógicamente, el detalle de ese volumen que tengo ahora mismo, es demasiado rudo, es muy drástico, es muy grande. Con lo cual voy a bajar el tamaño del Voxel Size a algo mucho más pequeño para que luego, cuando lo lleve a mi simulación, tenga un detalle. Siempre tenemos que intentar, no tiene que ser exactamente, porque muchas veces se linkea el Voxel Size con el tamaño del Division Size. No siempre es absolutamente necesario que vayan linkados. Sí que es necesario que siempre tengan el emisor una buena resolución para poder aprovechar esa calidad, pero no tienen que ser exactamente igual. Con que tenga una buena resolución en el emisor, sería suficiente. Lo puedo bajar al 0.08, o incluso un poco menos, 0.06, o 5. Lo voy a dejar al 0.06. Ya tendría un emisor bastante interesante. He roto el patrón que yo tenía tan uniforme de fuel y de temperatura. Si yo quito este noise, fijaos que esto es totalmente uniforme. Activo el noise y ya tengo un patrón más interesante para generar mi file. Esto ya lo sacaría como out fuel y temperatura, out source directamente. Y ya tendría con esto mi volumen emisor. Con esto acabamos la primera parte en lo que respecta al emisor. Espero que se os haya gustado y se haya entendido bien. Muchas gracias. Hasta ahora.